Fueron presentados de manera oficial los 7 nuevos refuerzos que tendrá el equipo de los Reboceros de la Piedad para el Torneo de Clausura 2012. En las instalaciones del estadio Juan N. López, Fidel Curi Mustieles les dio la bienvenida a los nuevos jugadores. Luis Orozco, Leonil Pineda, Juan Carlos Silva, Raimundo Luis, Fernando Cinesio, Gastón Otreras y Jonathan Piña son los jugadores que uno a uno fue presentado para recibir la playera del equipo de la Piedad. De igual manera el directivo comentó que aunque suene trillado, ellos como todos los equipos estarán peleando el ascenso y que tienen la confianza que con el equipo que se conformó lo puedan lograr. Los jugadores se dijeron comprometidos con los colores de los Reboceros a enfrentar este nuevo reto en su carrera, en el que portarán su talento y experiencia con la que la mayoría cuenta ya en la liga de ascenso y primera división. Para am.com.mx, Dani Béjar